Oye mami, que voz, que voz, que bomba mami Gozando y bailando el ritmo, contagiando la gente Escuchando lo que estoy cantando, mujeres solteras Lo canto y lo bailan hasta que no pueda se pega No lo detestas Escucha este tema que también se pega Que brilla y que suena porque es pura crema Hijo de la calle mostrando talento Las mujeres bailan sin perder el tiempo Y la fiesta se prendió Tu cuerpo lo pide, si entra el calor No te preocupes, sigue bailando Esto está comenzando Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Mi boca dispara como un cañón Los imitadores Que manchan, que pican Como una abeja Los exterminamos Ni ningún problema Lo sube, lo baja Lo digo, lo quiere En su mente se abre Un mal de placeres Que produce el ritmo que estás escuchando Ven para acá Y sigue gozando Sigue gozando Esto está contagiante Y yo soy Material detonante De acero cortante Superinflamable No como el cristal Que lo toquen ya pase Sigue gozando No te detengas Esto se pega y no cuesta Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Sigue bailando No te detengas Esta rumba sigue Hasta que amanezca Sigue bailando No te detengas Esta rumba sigue Hasta que amanezca Mueve la cadera Mueve la cintura El ritmo que traemos Te lleva a la locura No te saques a la candela Que mi fuego a ti te quema Lleguen al escenario Somos ha La pura crema Fuerte impenetrable Como muro de concreto Y a la competencia La ponemos en tremendo frío Somos una bomba Que acaba de explotar Y mi efecto positivo El envidioso va a matar Mi ritmo llegó Y de aquí no se va Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Meneate Todos meñan, todo el cuerpo Meneate Chicas lo hacen como el movimiento Esto te produce un juego Sancúbete Las mujeres van a pegar y todo ese estilo callejero Sancúbete Sancúbete un cuerpo Forme un relajo Mueve la cadera Que el ritmo está pegado Mueve la cadera Esto te venera Así es La pura crema